El jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 de Morelia, Lázaro Cortés Rangel, destacó que en Michoacán se ubica en el lugar 24 a nivel nacional en cuanto a menor incidencia de muerte materna, al recordar que en 2016 se registra un total de 23 casos. Además, informó que en lo que va del 2017, solo se han registrado 6 casos de muerte materna en el estado.